Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, estamos en un unboxing más. Este, pues obviamente les gané al camarógrafo y lo logré abrir antes de tiempo. Es Spider-Man en la versión 80, aniversario de Marvel. Y la verdad es que me gusta muchísimo porque en la parte de atrás está el cómic donde dice Amazing Fantasy Spider-Man. Y la verdad es que soy muy, muy, muy fan realmente de esta figura. Y la siguiente figura, no había tenido tiempo de abrirla porque, pues la verdad es que fue un verdadero dolor de cabeza tenerla en esta, en esta tienda. Ya que aduana nos complicó muchísimo. Y es Iron Man con el guantelete de poder. Aquí está el Iron Man con el guantelete de poder. Es una pieza que salió creo que en septiembre del 2019. Y que, pues bueno, está en tienda, ha estado en tienda, se ha ido, ha estado, se ha ido. Hasta que finalmente logré tener una para mí y poderla abrir y podérselas compartir. Esta tiene el sello de la Comic Con de New York. No tiene un sello shared, sino tiene un sello salido de la Comic Con. Y bueno, pues eso es todo. Recuerden que soy su fan.